Ya estamos, Mario. Sergio es un jugador que ha llevado la camiseta de Uruguay y ha representado a su país en varios torneos de menores, en una sub-17, también en una sub-23. Eso por diversos equipos donde destaca el Deportivo Cali, el Danubio, el Sporting Cristal, la San Martín. Incluso también tuve un paso hacia Europa en el equipo de Grecia. Sergio Leal, buenas tardes. Un gusto tenerte con nosotros y agradecerte por el tiempo que estamos el día de hoy. No, el gusto es mío compartir una charla amena con ustedes. Un placer. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Todo bien? Bien, Mario. Tanto tiempo. Hace bastante que no hablábamos. Sí, sí. Pero bueno, eso es lo bonito del fútbol, ¿no? Siempre involucrados y con una bonita amistad, ¿no? Después de tantos años aquí en Perú, compartiendo con grandes amigos. Un gran amigo siempre en común, que no puedo dejar de mencionarlo el día de hoy. Que es Mario Evaristo Leguizamón Martínez, ¿no? Un saludo a la distancia, al marito. Y hoy día conversar de lo que más nos apasiona, ¿no? De fútbol, Sergio. Sí, sí, verdad. Bueno, un amigo en común que les cuento para la gente que está entrando y escuchando. A Mario Noria nos conocemos en la época en que yo estaba en Cristal, que fue mi amigo Leguizamón, otro uruguayo que estaba en la San Martín. Hicimos amistad y, bueno, parábamos todo el día juntos. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Mario. Sí, sí, dale, Fernandito. Sí, dale. Primero, Mario y todos los que nos están viendo, ¿no? Agradecer la invitación de Sergio que haya aceptado este momento. Creo que también tiene muchas cosas que hacer por allá. Y nada, dar la bienvenida de nuevo al Perú, que lo recibió con las puertas abiertas, ¿no? Tanto en Sporting Cristal como en la Universidad San Martín, ¿no? Espero que te guste esta conversatoria con nosotros y todos los que están siguiendo, ¿no? La página de los Blu-ray. Muchas gracias, Fernando. Sí, sí. Trataremos de estar a la altura acá de la charla. Sergio, a ver. Mario, tal vez para ir entrando en onda con Sergio, tal vez él nos puede comentar un poco de cómo inició o cómo fue el motivo por el cual él siguió el fútbol, ¿no? Tengo entendido de que su papá también fue un futbolista y creo que por ahí va la cosa, ¿no? Donde él se inculcó más por la pasión por ese deporte. Te cuento. Mi padre, mi papá era futbolista a nivel regional. Era enfermo por el fútbol. Siempre me inculcó lo primero que hizo cuando nací fue regalarme una camiseta de Peñarol y un balón, imagínate. Y él jugaba, jugaba a nivel local, pero claro, como tenía que trabajar y a veces trabajaba por las noches y tenía dos trabajos y todo, claro, el físico no le daba mucho. Y bueno, joven, tipo 30 y poco, dejó. Pero siempre me inculcó eso del fútbol. Mi hermano, yo también tengo un hermano mayor que también jugaba y mi papá, recuerdo, todos los días a los campos. Íbamos por todos los campos jugando y bueno, mi hermano también jugaba bastante bien. Pero tomas por la noche, le gustaba. Amigo de Batman era, le gustaba más la noche que... ¡Que diga, que diga! Sí, sí, claro. Llegaba la noche y él se despertaba. Entonces, no eran compactibles, no eran compatibles. Entonces, con el deportista la noche no es compatible. Entonces, nada, yo ya desde muy chico empecé a resaltar ahí a nivel local de mi ciudad, Rivera, que está en la frontera con Brasil. Empecé a jugar y demás. Y nada, siempre me apasionó y me gustó y siempre fue mi sueño ser futbolista profesional. Obviamente... Tengo entendido de que sigues mucho, te inculcaste viendo el fútbol brasileño, ¿no? De muy pequeño. Sí, porque en esos momentos no había la televisión por cable, la satelital y todo esto. Entonces, como yo estaba en la frontera con Brasil, en mi casa había el televisor y se agarraba de la capital solo un canal o dos. Y que no pasaban el fútbol uruguayo. Y del Brasil, claro, teníamos 6, 7 canales y que pasaban todo el fútbol brasileño. Y yo me crié viendo a Romario, Edmundo y, bueno, todos los fenómenos brasileros estos que hacían magia sobre el balón. Sergio, ¿y dónde fue tus inicios, no? En la parte futbolística, tu formación de menores, todos tus pasos. Yo comencé en un equipo de allá de mi ciudad, que se llama Oriental. Fui un par de años y después había otro equipo que son dos equipos grandes ahí. Entonces, me llamó el otro equipo para que fuera a conocer y demás. Porque me acuerdo que fueron un torneo y me invitaron como invitado. Y, claro, en ese torneo me hicieron la cabeza que vine y me querían hablar de equipo. Esa fue una estrategia muy buena. Me invitaron al torneo y, claro, me hicieron la cabeza todo el viaje. Tienes que venir con nosotros, tienes que venir con nosotros, que no sé qué. Y, bueno, me hicieron la cabeza y cuando llegué me iba a cambiar. Que pasa que, claro, ese equipo de mi inicio, que se llama Oriental, mi padre desde niño era hincha, vivía en el barrio, su padre era hincha. Él fue jugador de ese equipo. Todos los dirigentes son amigos y demás. Y, claro, cuando le dije que me quería ir al cuadro rival, mi padre me dejó de hablar como por una semana. Hasta que mi madre le hizo entender que, bueno, tenía amigos por otro lado. Bueno, cuestión, fui al otro equipo que se llama Sarandí Universitario y, nada, empecé a jugar y empecé a resaltar. Y con 14 años, ya con 13, me vuelve a llamar Oriental, que tenía un proyecto lindo con un entrenador que había jugado al fútbol profesional. Y me vuelvo a Oriental. Entonces, con 13 para 14, yo estaba ahí en las juveniles y me llaman al primer equipo. Y con 14 años estuve en el banco. No llegué a jugar, pero me llamó y estuve en el banco del primer equipo ahí. Y, nada, salió la oportunidad de ir a probar a Peñarol, a las juveniles. Y me fui un mes para la capital. Y me dijeron, bueno, fue en diciembre. Y me dijeron, bueno, ya te llamaremos en enero. Y yo dije, bueno, esto, viste cómo es. Ya te llamo o no te llaman más. Y, nada, aparte fui a probar a Peñarol, que era el club de mis amores, que yo era hincha, mi familia era hincha. Era como un sueño. Entonces, me llamaron en enero, fin de enero me llaman, que querían contar conmigo y todo. Y ahí empezó todo el cambio, mudarse a la capital, vivir en la casa, en la pensión de Peñarol con muchos jugadores. En esos estaba Cristian Cebolla Rodríguez, el del Atlético de Madrid, que está en Peñarol ahora. Carlos Bueno, que jugó en Boca, jugó en Paris Saint-Germain, en Vicera, que jugó en, bueno, mucha gente conocida. Y, bueno, éramos todos gente muy joven, niños prácticamente, y viviendo todo ahí. Imagínate lo que era eso. Sergio, ¿y a los cuántos años debutaste en Peñarol? Creo que en el 2001 debutaste, si no me equivoco, o 2002. Mira, te cuento. Antes de eso, Sergio. Antes de eso, bueno, cortando disculpas, Pato, la pregunta, creo que también antes te llamaron a una sub-17, ¿no? Mira, estoy dejando por alto algo muy importante, que bueno, que ahora voy recordando. Que cuando yo tenía alrededor de 10 años, por ahí, yo estaba en mi Rivera Natal, jugando en el campeonato regional, regional, era chiquito, 10, 11 años, por ahí. Y 11, no recuerdo muy bien, pero era por ahí. ¿Y qué pasa? Sale un mundialito. Hicieron un mundialito en un Montevideo, y nada, y fueron por todas las ciudades, ¿viste? Viendo jugadores y eso. Y fuimos citados a la selección uruguaya con 10 años, dos jugadores riverenses, uno era Claudio Silva, un lateral izquierdo, y me llamaron a mí. Y tuvimos en Montevideo, no sé, una semana, dos semanas entrenando, y claro, y ahí me dicen, voy a él, los llamaremos. Bueno, al otro sí lo llamaron, a mí no me llamaron. Fue mi primer frustración fuerte, porque yo estaba muy ilusionado. Y nada, se jugó un mundialito con equipos de Brasil, de España, de todo el mundo, que bueno, fue espectacular. Pero no, ahí con 14 años yo voy a Peñarol, ya para 15, y tengo una anécdota muy buena, porque mi entrenador de ahí, de Rivera, que había jugado ya profesionalmente, me dijo, Sergio, mira, por tus condiciones te voy bien, y vas creciendo, y vas avanzando. Dice, si tú haces las cosas bien, en dos años estaba debutando en primera. Y le dije, imagínate, bueno, voy a intentarlo, darlo todo, además. Y yo tenía 15. Y nada, me fui para Montevideo, empecé todo el proceso, jugué un año en quinta división, que es, bueno, con 15 años, el equipo de Peñarol. Me fue muy bien, hice un montón de goles. Me llamaron a la selección nacional, sub-17, que jugamos el sudamericano y el mundial de Nueva Zelanda, examinamos quintos. Sudamericano salimos terceros y el mundial salimos quintos. Y, bueno, cuando venimos del mundial, fue un proceso como un año y medio, ¿eh? Todo, entrenamiento, concentraciones, viajes, partidos internacionales y demás. Con 17 años estaba debutando en Peñarol, como había dicho este entrenador, y fue algo que me marcó, porque yo desde chico veía a Pablo Bengochea en ese momento, que era el capitán que era de mi ciudad, que es de Rivera. Hacía dos años que él pasaba por ahí y yo lo salía a correr en el coche, iba en el coche y yo lo corría para verlo. Y, bueno, a Lucho Romero, al Caballo de los Santos, muchos jugadores que lo veíamos por la tele y yo estaba jugando con ellos. Entonces fue un golpe muy fuerte, que hace un golpe, algo muy lindo, ¿no? Muy fuerte. Y, Sergio, ¿cómo es que llegas a asimilar este cambio tan brusco como cuentas, ¿no? ¿Cuáles son esas recomendaciones que darías a nuestros jugadores de Blu-ray de ese paso tan rápido de ser un juvenil, ¿no? Y llegar al primer equipo, ¿cómo es que hay que estar preparado para asumir esa responsabilidad como profesional? Claro. Primero que nada, decirle a todos los chicos que lo primero es la dedicación, ¿no? La dedicación. Si uno quiere ser futbolista, si uno quiere luchar por sus sueños, lo primero que tiene que hacer es dedicarse al 100%. Es muy lindo, es verdad, es reconfortable y es maravilloso, pero claro, te quita muchas otras cosas, ¿no? Te quita horas de juegos con amigos, horas de estar con tu novia, de salidas por la noche, porque si quieres ser un profesional te debes cuidar y debes entrenar para hacerlo. Entonces, nada, yo me preparé, la selección fue un cambio importante en mi preparación, yo ahí sí avancé un montón y obviamente tienes que estar fuertemente, la humildad es lo primero que debes ponerte por delante y seguir algún referente, ¿no? Seguir a personas que son referentes y escuchar los consejos de los mayores. Eso creo que para mí es lo que también me ha llevado a, bueno, a todo lo que hice en mi carrera, en el post, ¿no? En los años después, siguientes. Así que yo para mí lo primero es la dedicación, luchar por ese sueño y dejarlo todo, de verdad. Qué bien, Sergio. Sergio, llegaste a esa selección SU-17 de Uruguay, donde Uruguay, un país sudamericano con una mentalidad, siempre digo, ganadora, ¿no? ¿Cómo les fue en ese torneo? ¿Qué mejores recuerdos tienes de ese torneo? Sí, mira, ese torneo fue fue maravilloso porque, por ejemplo, me acuerdo de jugar un tal Joner Montaño, tuvo en Perú. Sí, en Perú estaba. Bueno, él era la figura de Colombia y ya estaba jugando en primera, Joner Montaño, gigante el negro, me acuerdo que la agarraba, los pasaba todos, era increíble. Por ejemplo, ¿no? En Argentina jugaba Colochini, jugaba Calandria, que ya estaba jugando en Inglaterra, en Brasil, no recuerdo, Maicon jugaba en Brasil y había un montón de gente de gran calibre. Y el sudamericano se hizo en Uruguay, que eso fue lo bueno. Nosotros teníamos un equipo increíble, bueno, Leigh Samor, estaba el Pollo Olivero, Horacio Peralta, Martín Silva, el portero. Teníamos un equipo muy bueno y nada, le dimos batalla contra Perú, no recuerdo si jugamos, sé que el primer partido fue contra Venezuela, que ganamos con un gol de tiro libre de Marito Leigh Samor. Y nada, la semifinal fue con Argentina, quien ganaba iba al Mundial, y nada, le ganamos y lo dejamos afuera y entramos terceros en el sudamericano y entramos como terceros al Mundial. ¡Qué bueno! De ahí viene tu paso por... De esas sub-17, debutas en Peñarol, como comentas. ¿Cuánto tiempo ya estás a jugar en Peñarol ahí? Claro, yo ahí tenía 17 para 18 años, entonces, ¿qué pasa? Peñarol siempre fue un equipo muy grande, entonces, siempre los dirigentes querían resultados, resultados, resultados. Sí, en esas épocas no se apostaba tanto a los juveniles. Obviamente, habían juveniles que venían creciendo y venían mejorando, pero lo que hacía Peñarol siempre era traer a un delantero con renombre para que rindiera ya. No se esperaba a los juveniles mucho. Entonces, nada, yo debutó con 17 y... Y nada, iba a todas las convocatorias por libertadores, viajaba, pero cuando seleccionaba a uno jugaba y todo así, mucho fuera de plantel y todo así porque no le daban la entrada a los juveniles. Como yo, estaba Leí Zamón, estaba Bueno, estaban Cristian Cebolla Rodríguez, había un montón de jugadores. Y así fue pasando y bajaba a jugar con el segundo equipo y demás. Hasta, hasta, bueno, hasta los 20, 20 ahí que me voy a préstamo a Plaza Colonia y el entrenador me dice, bueno, vete porque siguen trayendo a gente de nombre y yo creo que tienes condiciones como para jugar y demás. Entonces, vete, demuestra un equipo chico y, bueno, haz 10 goles y yo te vuelvo a... Y el año que viene vas a ser el 9, Peñarol. Así que fui... ¿Cuántos hiciste? Le hice 15 y, bueno, fui a rezar la 9. Y, Sergio, algo que hoy en día está, este, pasando mucho en el fútbol a nivel mundial es contratar jugadores jóvenes para prestarlos a equipos de media tabla, tal vez, foguearlos y volver al equipo principal. ¿Qué tanto asumiste como profesional ese cambio de que digan ¡Ey, muchacho, baja! Quédate acá para que después subas. Porque es un cambio, ¿no? Una ilusión juegan, ¿no? Imagínate que yo estaba en el equipo más grande del Uruguay con todo y fue el equipo más chico del Uruguay sin nada. Entonces, entonces, con todo el esfuerzo que hacía el equipo más chico, es más, mira, la anécdota, el presidente de ese equipo termina siendo mi suegro, me casé con la hija, bueno, algo me tenía que llevar ese equipo. Algo me tenía que llevar. Levantamos la copa de todas maneras, ese equipo. Claro, entonces, entonces, claro, lo primero que tienes que tener una fuerza, una fuerza mental importante, porque las cosas cambian y yo, de pelear todos los años por salir campeón, peleé por el descenso, entonces, creo que si no sos fuerte mentalmente, es complicado, pero bueno, gracias a Dios, uno se va haciendo fuerte y bueno, dan los frutos de Dios. Y ahí pasamos a Perú, Perú, me parece, ya, ¿no? Sí, bueno, antes de Peñarol jugamos el preolímpico su 23 en Chile, que no fue mal, no fue mal, hicimos un gran equipo y no fue mal y sí, bueno, ahí ya en febrero ya vine a Peñarol, ya con el 9 en la espalda, que me fue muy bien y demás, pero después por problemas internos, problemas de grupo y todo eso, salgo, salgo del equipo y ahí sí me voy a mi querido Sporting Cristal, al Rimmac, de ahí al Rimmac. Claro, Sergio, ¿y cómo llegaste tú al Club Sporting Cristal? ¿Cómo llegaste? Bueno, yo estaba en Peñarol, ya se hablaba de mi salida, porque habían problemas institucionales y demás, tuve problemas del entrenador, medio complicado fue y nada, y llegué a la oportunidad de ir a Perú, al Cristal, ni lo pensé, sabía que era un equipo grande, sabía que era un equipo que jugaba a la Libertadores y eso, que lo jugaba un subamericano ven mucho. Es verdad que en esa época no muchos uruguayos iban para Perú, fui uno de los impulsores, creo que antes había estado el Bola Lima y Valerio mucho antes, Robert Lima, el defensor había estado y bueno, nada, se dio esa oportunidad y no lo pensé, me fui y la verdad que fue una muy buena opción para mí porque, bueno, ahí ya todo es historia porque fue fantástico todo lo que pasamos ahí. Y aparte también fue tu primera experiencia, creo, ¿no? Sí, sí, mi primera experiencia en el fútbol extranjero y bueno, imagínate, salimos campeón, me dan el premio del mejor extranjero en el país, para mí fue, era un logro, fue increíble. Sergio, una consulta, por ejemplo, esa transición del fútbol uruguayo al fútbol peruano lo hacen a través de un representante, ¿no es cierto? Sí. Ahí estabas con, ¿con qué representante estabas en esa época? Yo estaba con el grupo en la sala. Ah, con Paco. ¿Qué tan importante crees tú que es para un jugador joven tener un buen representante, un representante serio, ¿no? Serio más que todo, ojo. Sí, sí, para mí han cambiado las cosas, ¿no? Han cambiado las cosas, la gente se ha asesorado, se ha capacitado, antes se hacía muy a lo loco y igual sigue habiendo de todo, ¿no? El representante que es muy serio y piensa en el jugador y están, como me ha pasado a mí, los representantes que piensan solo en su economía y lo piensan en el jugador y cuando te cruzas con ese tipo de personas, claro, te frustran a ti, tu carrera, entonces hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, hay que asesorarse mucho. Ok, después del Sporting Cristal, un campaño, dime, Mario, antes que vaya por la Universidad San Martín, yo quisiera hacerle dos preguntas, ¿no? Primero, ¿cuál fue su primer, su mejor gol con Sporting Cristal? Yo sé que había dos buenos goles, ¿no? El que le echaste a Juan Flores en el Estadio Nacional, ¿no? Y el gol que le haces de Alianza, de punta, igualito en el Estadio Nacional. Esos dos goles listos. Yo creo que por todo, como, por todo, por todo, por todo, ir perdiendo un acero, que, bueno, justo me hicieron el penal, picarla perdiendo un acero, y ganarlo a los 90, creo que, que se saboreó muy bien ese gol. No se olvidar más de ese gol. Escúchale, justo acá, un Dardo Comunicaciones dice, una vez le picó la pelota en un penal a Chiquito Flores, crack. Sergio Leal, crack. Igual, pobre Chiquito, se las metía él solo para adentro. Sergio, y escúchame. ¿Y quiénes fueron tus compañeros, que las pasabas bien ahí en Sporting Cristal, aparte creo que estaban los referentes ahí, ¿no? Sí, yo me llevaba muy bien con el Cholito Prado, con el Patito Quinteros, con Carlito Segarra, que era terrible jugador, con Luis Alberto Bonet, también tuve mucho feeling, pero en realidad nos llevábamos bastante bien todos. Yo siempre digo lo mismo, por más que tú tengas un equipo fuerte, que juega bien, con cracks y todo lo demás, si tú no tienes un grupo unido, un grupo fuerte, no logras nada, no logras nada. Entonces creo que no solo teníamos a muy buenos jugadores, para mí también el Chemo fue un muy buen entrenador, con Ricchino, con Marcelo Astelliano y todo, con su cuerpo técnico. Cristal en esa época estaba totalmente despegado a nivel institucional, médicos, sala de musculación, teníamos todo, 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 todo. Eso era espectacular, pero sobre todo teníamos un grupo unido, por eso conseguimos lo conseguido. Claro. Estaba Soto también, pues, ¿no? Claro. El Camillo Soto era la figura, claro, el capitán, el histórico. Dale, Mari, ahora. Espérate, ¿qué tanto conoces a Cazulo, me ponen? Bueno, mira, justo que te dije, yo, ¿sabes cómo le digo Cazulo, Cabezulo? Leíamos Cabezulo, porque, bueno, fue un apodo, fue un apodo, porque, mira, cuando nosotros jugamos a Peñarol, que yo tenía la pensión con 14 años, el piqui, bueno, piqui, le dicen, vino de Maldonado, con los pelos largos, con una remera de rock, parecía un rockstar, y, y, y nada, hicimos, jugaba, él jugaba de 10, yo de 9, y, y siempre estábamos juntos, es más, dormíamos el mismo cuarto juntos, entonces, a Cazulo lo conozco bastante, no, tenemos una amistad, tenemos una amistad grande, he ido a su casa, en, en Maldonado, cuando, cuando estábamos en Peñarol, tenemos mucha amistad, una gran persona, y un gran jugador. Ídolo del Sporting, gran ídolo del Sporting. Acá hay una pregunta ahí, no sé si nos la puede contestar, Sergio dice, ¿cuál fue la etapa más difícil en tu carrera? Bien, creo que cuando, mira, cuando a mí me venden a un equipo, al equipo griego, que yo estaba en Danubio, aparte hago un contrato por tres años, muy bien, y estaba muy contento, era un equipo de mitad de tabla, y, y nada, yo el primer año, vuelo, y ya, por ejemplo, venía el AIG, Panathinaikos, el PAO, equipos grandes, a hablar por mí y demás, Grecia, entra en una crisis, terrible, terrible, la crisis griega, en el año 2009, 2010, 2010, claro, sí, sí, no, fue en el 2010, la crisis griega, y, y, y claro, bueno, y ahí se complicó todo, y yo tenía un contrato por tres años ahí, y yo me quería ir, y, y los tipos, claro, pedían un montón de plata, y la, y todo había cambiado, no pagaban la plata que pagaban, y bueno, y, y bueno, pasó, pasó de todo, y yo, bueno, quería salir, y no, no podía. Claro, ahí te cortan las piernas, pues, ¿no? Como decimos acá, ¿no? Claro, sí, bueno, pasó, 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 y son cosas que pasan, pero bueno, esa fue, fue una etapa difícil, otra etapa difícil también fue en Danubio, cuando yo volví por la segunda vez, con toda la ilusión, que me fue muy bien en la primera parte del año, que salimos campeones, pero en la segunda comenzaron las lesiones, a lesionarme, a lesionarme, y salía de una y me metía en otra, y claro, es tanto el estrés, tanto la presión y todo, que uno, la verdad, se pone muy mal, porque son, son cosas que tú no las puedes controlar, y yo me, mira, yo me cuidaba, yo entrenaba, me iba para mi casa, almorzaba, cenaba, perdón, almorzaba, dormí una siesta, y a la tarde venía un personal trainer para ayudarme a estirar, para seguir estirando con estiramientos y todo, para cuidarme, y salía de una y me metía en otra, salía de una y me metía en otra, pero bueno, son etapas que los futbolistas, bueno, la viven, no, y hay que estar bien de la cabeza para salir, ¿no? Perdona, Mario, justamente por eso te digo que hay que ser muy fuerte a nivel mental, es fundamental, Sergio, y bueno, a ver, hay que retroceder un poquito, creo que nos estamos avanzando un poquito más, hay que recordar también tu paso por la universidad de San Martín, ¿no? de 2006. Sí, después de Cristal, que la verdad, me hubiese quedado toda la vida en Cristal, pero bueno, los manejos de entretelones de los representantes, y yo era muy joven, todavía ellos tenían poder de decisión sobre mí, digamos, porque uno pone un representante, una persona con experiencia, para que te maneje la carrera, y bueno, me hizo salir de Cristal, y bueno, y me voy para jugar, no sé, cuatro meses, creo que, para la San Martín, donde bueno, estuve con Vito Rivera, un gran entrenador, después con Juan Antonio Pizzi, también, y bueno, ahí la San Martín venía creciendo, de a poco, venía ya mostrando algunas cosas, y bueno, tuvimos la experiencia con, justo que hay un amigo, Mario Leizamón, te vuelvo a reiterar que estuvo ahí, que estaba Marito Noriega también, que nos hicimos amigos, y bueno, tuve un pasaje fugaz por ahí, para, jugué ocho partidos. ¿Y de ahí a dónde te vas, Sergito? Y ahí me voy a Gimnasia de La Plata, para ser fútbol argentino. Claro, y ahí hiciste un campañón también, ¿no? Ahí me fue bien, me fue bien, vuelvo a reiterar, por eso, siempre digo lo mismo, el fútbol no es solo condiciones, mentalidad, y para la vida, también tenés que tener suerte, entonces, llego a un Gimnasia de La Plata, un equipo divino, en la ciudad de La Plata, con gente de fútbol argentino, el sueño de todo jugador sudamericano, y demás, pero claro, llego a una institución, con problemas institucionales, yo en un año y medio, tuve seis entrenadores, entonces, claro, tuvo Troglio, tuve a Falcioni, Maturana, vino de Colombia, hasta Maturana fue el entrenador, tuve, lo que te digo, el Topo Sanguinetti, tuve a seis entrenadores, en un año y medio, o sea, eran dos meses, y cambiábamos de entrenador, increíble. Bueno, ahí sí jugamos libertadores, hice goles por libertadores, me fue muy bien, pero bueno, la institución estaba mal, y bueno, al final, después me voy a Danubio, después del año y medio, voy a Danubio, que peleamos la final con un nacional, salgo a dobleador del torneo, y de ahí sí me voy, tres años a Grecia. ¿Y cuál fue tu cambio de fútbol sudamericano, al fútbol europeo? ¿Tú lo viste? ¿Cómo te sentiste? Allá por primera vez, también estando fuera de Sudamérica, ¿cómo lo viviste tú por allá? Bien, el fútbol griego me adapté muy rápido, me adapté muy rápido, yo tenía muchas ganas de llegar al fútbol europeo, Europa es Europa, campos espectaculares, el campo, el equipo que yo jugaba, era un campo espectacular, un estadio espectacular, era nuevo, era olímpico, lo habían hecho para la Olimpíada de 2004, fue en Grecia me parece, y era un campo al lado del mar, en la ciudad de Creta, imagínate la isla de Creta, perdón, en la ciudad de Heráclio, la ciudad para vivir espectacular, era todo, era todo espectacular, lo que sí noté el cambio, a nivel futbolístico, mi entrenador pobre, sabía poco y nada, y sí, sí, lamentablemente, bueno, te tocan eso, te tocan eso también, y no, y aparte, él se pensaba que era Simeón, aparte, y no, y claro, yo del fútbol argentino, que era todo gambeta, y bueno, y el fútbol argentino, los últimos 20 minutos, nadie marca a nadie, todos quieren hacer gol, y ganar, vengo a un fútbol totalmente táctico, donde, tenés que marcar a este, el entrenador, mira, me mandaba a mí marcar el lateral, digo, escuchá, de abajo para arriba no llueve, digo, la lluvia viene de arriba para abajo, el lateral me tiene que marcar a mí, ¿cómo llueve a marcar lateral? Bueno, un año peleándome, todos los días con él, ¿viste? peleándome, peleándome, hasta que, hasta que, bueno, hasta que le entendí, porque a ver, dije, si no marco no juego. Y después tu paso por Grecia, por tres años, Sergio, regresa de nuevo a Sudamérica, ¿no? Al Deportivo Cali, si no me equivoco. Sí, bueno, tuve que cumplir los tres años en el equipo este, Cargotelli se llama, bueno, viví cosas muy lindas ahí también, ¿no? Tengo muchos amigos y demás, que fue muy lindo también, pero bueno, era un equipo mitad de tabla para abajo, entonces, claro, se hacía muy difícil todos los años. Entonces, después fui a, me vuelvo a Sudamérica, me vuelvo al Deportivo Cali, que me llama el entrenador, y todo muy bien, y bueno, y ahí fue el problema, porque, porque yo hice un contrato por dos años, y, ¿qué pasa? justo ahí, yo me separo de mi representante, y son estas, y son estas cosas oscuras que tiene el fútbol, bueno, yo venía bien, y a los seis meses, me quieren rescindir el contrato, ¿por qué? No sé, había jugado, aparte no había jugado, había jugado tres partidos, no me ponían, no sé, esas cosas raras del fútbol, y bueno, fue seis meses, ahí me fui a Montevideo, a Danubio, donde bueno, tuve la oportunidad, sí, me fue muy bien, salimos campeones, me fue muy bien, y bueno, me sale la oportunidad para ir a China, y me tomé el avión con los chinos. ¿Qué tal cambio? ¿Qué tal cambio? Sí, y aparte, mira, a Europa, a Europa, a Suamérica, tuve mucha suerte, porque tuve mucha suerte, que no me agarré el coronavirus, porque la ciudad de Wuhan, me fui a jugar a Wuhan, en serio te digo, en serio, ¿y qué tal la ciudad? La ciudad, espectacular, fue, mira, una de las experiencias más lindas, una de las experiencias más lindas que tengo, la verdad, que fue mi señora, fueron mis hijos, fui con toda la familia, es haber estado en China, y haber jugado en China, y haber conocido un poco más ese país, entenderlos, entender su cultura, entender cómo piensan, y cómo es todo, entonces, yo la verdad que la pasé, fenomenal, fenomenal, Luján, mi equipo de Luján Sal, también, todas las instalaciones, los chinos, viste que problemas de plata no tienen, te tiran todo, y hacen todo nuevo, son increíbles, y, y te tratan como profesionales, la verdad, yo tenía un técnico proata, un entrenador proata, y, y nos fue muy bien, era un equipo de segunda división, y, y, y subían dos, subió, subió, nosotros salimos segundos, compartiendo la segunda posición con otro equipo, y fuimos a confronto directo, entonces, nosotros habíamos empatado nuestro campo, y perdimos en el campo de ellos, entonces, ellos subieron, pero, bueno, fue fenomenal, y, y bueno, jugué un año, y al otro año, bueno, yo pensaba que me iba a quedar, y demás, pero, en China son diferentes, ellos cambian todo, cambian todo el equipo, cambian todos los planteles, entrenadores, cambian todos, y bueno, y ahí, me vine, también a Grecia, al Kerkera, en otra isla espectacular como Kerkera, al lado de Italia, entre Italia y Grecia, y, y jugué lo que quedaba del año, cuatro meses jugué, para, para lo último, ya dando mis últimos, mis últimos chispazos, para Plaza Colonia, este equipo, donde muy humilde, que me robé la hija, al presidente, que tenía que hacer con ellos, me voy, subí a primera, después de, no sé cuántos años, después de los 15 años, que estaba, desde que me fui yo, bajaron al otro año, y no se hizo más, subí de nuevo a primera, con un plantel joven, con un entrenador, que había sido compañero mío, que era el capitán, en esa época, donde yo jugaba, y me llamaron, 20 Sergio, no sé qué, y, que estamos haciendo un buen equipo, y bueno, me fui, me fui al equipo chico, de Colonia, increíblemente, en la historia, salimos campeones, en Peñarol, en el campo de Peñarol, increíble, contra Peñarol, en el campo de Peñarol, increíble, nadie lo pensaba, y de ahí, yo ya estaba tirando, tenía 34, ya estaba tirando, mis últimos 33, 34, y dije, bueno, yo, ya me quiero quedar por Europa, ya me quiero retirar, perdón, por Europa, y bueno, me salió la oportunidad nuevamente, de Grecia, mi antiguo club, que tenía un proyecto nuevo, y demás, y me fui ya para Grecia, terminar la carrera, jugué dos años más ahí, me vine para Andorra, terminé el último año, y tal, y ahí me retiré del fútbol. Y ahora, como futuro gerente deportivo, por lo que había, te está haciendo ahí en las redes. Sí, bueno, y ahora entró la época de la preparación, de la capacitación, entonces, siempre me gustó lo que es la gestión deportiva, y demás, me recibí gerente deportivo institucional, y me gusta mucho lo que es eso, y nada, ahora ya dentro de poco también comenzaré a hacer el curso de entrenador, acá en España, que a mí me gusta mucho, su metodología, y bueno, abriéndome, reinventándome, haciendo cosas nuevas, ahora tenemos un proyecto con un amigo, también que es profesional, acá que cogimos un equipo de fútbol base, como vosotros tenéis allá en Perú, para motivar a los niños, para empezar a enseñarles, y nada, capacitarlos, vamos a hacer un equipo de, un primer equipo también, que empezará en la categoría más baja de la regional, pero bueno, es un proceso de a poco, y de espacio, así que, que nada, están invitados, cuando quieran venir por acá, por Barcelona, están invitados a bajar a una hora de Barcelona, y a conocer las instalaciones, a ser amistoso, porque no. claro que sí, claro, bueno, Sergio, agradeciéndote el tiempo, sé que, Mario, 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 antes que ya, esta conversa, que está amena, ¿no? primero, le manda saludos, el profesor Gerardo Carrido, ¿no? Es su asistente, igualito, sigue trabajando con el profe Vito Rivera, y muchos recuerdos, Le mando un fuerte abrazo, un saludo enorme. Muy buena persona, muy buena persona el profe, un saludo grande. Genaro Gattuso. Lo recuerdo, lo recuerdo, lo recuerdo. Te cuento, te cuento una, así el profe, así el profe se entera también, que estábamos con. Está en vivo, está en vivo también, está mirando, está mirando. El profe, el profe Vito Rivera, hacía los entrenos, me acuerdo, del campo espectacular, abajo de la universidad ahí, que teníamos en la San Martín, con el profe, hacían todo pelotá quieta, a lo último, y yo no sé si no estaba lesionado, que estaba con los suplentes, y el Mario lo había dejado de suplente, y el Mario estaba re caliente, y el profe Vito Rivera dice, bueno, a ver uno, porque claro, armaban la barrera, armaban los tiros libres y todo, y en una dice, el profe Vito Rivera, bueno, uno que le venga a pegar acá, para entrenar al equipo titular, y viene Marito Leisamón, y me dice, mirá como le rompo todos los esquemas, pum, tiro libre, al ángulo la mandaña. Dice, le rompo todos los esquemas, el profe dice, le rompo todos los esquemas. Qué cabrón. No, no venda esa época. Y nada, Patito, como decías, todo un gusto, un honor, Sergio, sé que estás con los tiempos justos, agradecerte, por estas consideraciones, con los Blu-Ray, de antemano, te tomamos la palabra, en vivo, queda grabado, por si acaso, que con la categoría, llegamos de todas maneras. Sí, mira, tengo, tengo muchas ganas, de volver a Perú, tengo muchos amigos, Pablito Profumo, el dueño del Parrillón, y tengo muchas familias, la familia de los Misa, Rodrigo, ahora está en la tele y demás. Lo que te iba a decir, que claro, bueno, ahora, siempre hablando con mi señora, de que debemos volver a Perú, debemos volver a Perú, debemos volver a Perú, y bueno, no se ha dado, porque mi vida en el fútbol, ha sido muy nómade, de un lado para el otro, pero bueno, ahora que estoy más tranquilo, ahora que estoy más estable, si Dios quiere, en algún momento, pasaré por Lima, y claro, los iré a conocer, a todos los niños, y con gusto, estaré presente. Claro, intermedia. Saludos para Mafia 1, Mafia 2, y Mafia 3, que los voy entrenando siempre. Tengo, bueno, la vida me regaló a tres varones, y bueno, me toca ahora, seguir el legado, les toca a ellos, así que trato de inculcarle, a ver si se la pueden picar a los porteros. Bueno, Sergio, un gran abrazo, muchas gracias, y estamos en contacto, para lo que necesites, cuenta con un grupo, un equipo de fútbol, que a donde estemos, vamos a llevar el nombre de Perú, hacia España, Uruguay, y el fútbol nos tiene que volver a juntar. Muchas gracias, Sergio. Claro que sí, muchas gracias a ustedes, abrazo grande. Muchas gracias, Sergio. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Igualmente. Bueno, Mario, este, primero,